Explicaremos en esta pequeña sección otros elementos que necesitamos para entender los últimos resultados de la teoría de la probabilidad que anunciaremos en este curso. Estos resultados son la ley de los grandes números y el teorema central del límite, y el concepto que necesitamos es el de convergencia de variables aleatorias. Supongamos entonces que tenemos una sucesión infinita de variables aleatorias, x1, x2, etc. Aceptando de antemano que existe un espacio de probabilidad en donde tal colección infinita puede definirse. Ahora, siendo las variables aleatorias funciones, tenemos entonces una sucesión infinita de funciones. La pregunta es la siguiente. ¿En qué sentido esta sucesión de variables aleatorias puede ser convergente? Existen varias formas en las que tal convergencia puede entenderse o definirse, dependiendo en cómo entendamos la cercanía de una variable aleatoria a otra. Mencionaremos nosotros aquí únicamente cuatro formas de convergencia de variables aleatorias. La primera de ellas es la convergencia puntual. La primera de ellas es la convergencia puntual. Entonces vamos a decir que xn converge a x puntualmente. Si para cada omega del espacio muestral, para cada omega en omega, se cumple que la sucesión numérica xn de omega converge a xn. Así, tomamos una omega minúscula en el espacio muestral y evaluamos tanto la sucesión de variables aleatorias como la variable aleatoria a límite x. Entonces, de este lado vamos a decir que xn de xn converge a x puntualmente si es que esta sucesión numérica converge a este número. Un tipo de convergencia menos restrictivo es la así llamada convergencia casi segura. Y la definición es la siguiente. Vamos a decir que Xn converge a X casi seguramente, y vamos a escribirlo de esta forma, si se cumple la siguiente condición. La probabilidad del conjunto de omegas en el espacio muestral tal que Xn de omega converge a X de omega, es 1. Es decir, el conjunto de puntos muestrales omega en donde se observe la convergencia, debe ser grande en el sentido de que su probabilidad es 1. O dicho en otras palabras, se está permitiendo que para algunos puntos muestrales omega, la convergencia no se presente, pero tales puntos deben ser tales que su probabilidad es 0. A este tipo de convergencia se le conoce también con el nombre de convergencia casi donde quiera, y también como convergencia con probabilidad 1. Veamos otro tipo de convergencia. A este tipo de convergencia le llamaremos convergencia en probabilidad. Y la definición es la siguiente. Entonces vamos a decir que la sucesión Xn converge a X en probabilidad, y vamos a poner una P encima de la flecha, si se cumple la siguiente condición. Si para cualquier épsilon mayor que 0, se verifica que la probabilidad de el conjunto de puntos muestrales tales que Xn de omega menos X de omega en valor absoluto disten más de épsilon, esto converge a 0 cuando n tiende a infinito. Esta es otra forma de medir la distancia entre la sucesión de variables aleatorias Xn y su límite X. Y establece que el conjunto de puntos muestrales tales que la distancia entre Xn y su límite X excede épsilon, es cada vez más pequeño conforme n tiende a infinito en probabilidad. Finalmente veamos la definición de convergencia en distribución. Entonces vamos a decir que Xn converge a X en distribución, y vamos a poner una D aquí, si para cada punto X, punto de continuidad, X de la función de distribución de X, se cumple que F de Xn en X, esta es una sucesión numérica, converge a este número, F de X en X. Es decir, otra forma de escribir esto, es que el límite, cuando n tiende a infinito, de la probabilidad de que Xn sea menor o igual a X, es igual a la probabilidad de que X sea menor o igual a X. Esta es otra forma de medir la cercanía de una sucesión de variables aleatorias a la variable aleatoria límite, y usa la función de distribución para ello. Entonces vamos a decir que Xn converge a X en distribución, si la función de distribución de las variables de la sucesión, convergen a la función de distribución de la variable aleatoria límite. A este tipo de convergencia se le llama también convergencia débil de variables aleatorias, y vamos a explicar a continuación las razones. En el diagrama que mostraremos a continuación, se ilustran las relaciones que guardan los tipos de convergencia que hemos mencionado. Primero, primeramente tenemos la convergencia más débil, que es la convergencia en distribución. Después, tenemos la convergencia en probabilidad. Y finalmente, tenemos la convergencia más fuerte, que es la convergencia casi segura. Un punto en alguna de estas regiones indica una sucesión de variables aleatorias que es convergente en el tipo de convergencia indicado. De esta forma, el diagrama muestra varias afirmaciones. Como por ejemplo, el diagrama muestra que la convergencia casi segura implica la convergencia en probabilidad, y esta a su vez implica la convergencia en distribución. Por otro lado, el diagrama también muestra, por ejemplo, que existen sucesiones de variables aleatorias que convergen en probabilidad, pero no son convergentes en el sentido casi seguro. E igualmente, existen sucesiones de variables aleatorias que convergen en distribución, pero no son convergentes en probabilidad. Antes de dar algunos ejemplos, debemos recordar que existen otros tipos de convergencia de variables aleatorias. Este es un primer ejemplo de convergencia de variables aleatorias. Consideremos un cierto experimento aleatorio con espacio muestral omega igual al intervalo unitario 0-1. Consideremos también que los eventos están dados por la sigma álgebra f, definida como los borelianos de ese intervalo 0-1, y como medida de probabilidad p, la distribución uniforme. Entonces, definimos la sucesión de variables aleatorias xn de la siguiente forma. xn de omega vale n si omega está entre 0 y 1 entre n, inclusive, y vale 0 si omega está entre 1 entre n y 1. En este caso, el espacio muestral es un subconjunto de números reales, el intervalo unitario, y por lo tanto podemos hacer una gráfica de la variable aleatoria, y es la que se muestra aquí. Entonces, la variable aleatoria vale n para omega entre 0 y 1 entre n, y vale 0 para valores de omega entre 1 entre n y 1. Entonces, conforme n tiende a infinito, la variable aleatoria xn es 0 en un intervalo de longitud cada vez mayor, hasta que en el límite, la variable aleatoria vale 0 en el intervalo abierto 0, cerrado 1. El único punto en donde no se presenta la convergencia es en el origen, cuando omega es 0. Allí no existe el límite de xn de omega. Entonces, no es muy difícil comprobar que xn es una sucesión de variables aleatorias que converge casi seguramente, es decir, casi para todo omega, a la variable aleatoria constante 0. Veamos un segundo ejemplo. Consideremos ahora que tenemos una variable aleatoria normal estándar x, y definamos la sucesión de variables aleatorias xn como menos x si n es impar, y x si n es par. Entonces, en cualquiera de los dos casos, xn tiene también una distribución normal estándar, y por lo tanto, xn converge a x en distribución. Sin embargo, esta sucesión de variables aleatorias no converge a x en probabilidad. Y aquí está la demostración. Tenemos que para valores impares de n, la probabilidad de que xn menos x en valor absoluto sea mayor que epsilon, se reduce a esta expresión que aparece aquí, la probabilidad de que 2 valor absoluto de x sea mayor que epsilon. y esto es igual a esta expresión, y esta probabilidad se puede hacer mayor que un medio, por ejemplo, si epsilon es suficientemente pequeña. De esta forma, se muestra que esta probabilidad no converge a 0, conforme n tiende a infinito, y por lo tanto, no se da la convergencia en probabilidad. Los teoremas que anunciaremos en las siguientes secciones hacen mención de la convergencia de los promedios 1 entre n, la suma de x, y, para y desde 1 hasta n. Estaremos interesados en la convergencia de este tipo de variables aleatorias.